Esta mujer denuncia alta facturación de la tarifa eléctrica en SFM. Dice, subió de 500 a 3.500. ¡Qué sorpresa! Nada más no es a ti. Nos está llevando el diablo los franco-macorizanos con la tarifa eléctrica. La gente no aguanta más los apagones. ¿Saben por qué? Porque nosotros entendíamos que ya este problema de energía estaba resuelto. Porque hay que reconocer que en la gestión pasada, en la gestión de los peledeístas, los apagones, las interrupciones como se les llama ahora, ya no son apagones, ahora son interrupciones, habían mermado en más de un 90 o 95%, y eso hay que reconocerlo. Entonces ahora la energía eléctrica ha subido más, es más costosa, y nos dan menos servicio. Y la gente está aburrida. Yo mismo estoy harto y cansado también, desesperado. Esta señora está incómoda, como está toda la población, que no aguanta más el problema de la energía eléctrica. Veamos, señor director. Que yo en mi casa soy una mujer sola, que no tengo más vida, o tengo un hijo que es no vidente, que es ciego, y me llegó una factura de 3.700 sin yo tener nada. ¿Cómo así? Yo no tengo nada en mi casa, un bombillo y una televisión de 14 pulgadas. ¿El consumo entonces es muy elevado, según usted? Claro que sí, porque a mí me llegaba de 600 pesos. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué usted cree que pasó? Ah, Dios, esos son abusos de ellos, que me están abusando, sabiendo que yo no tengo nada, que a veces no hay ni con qué comer. ¿Usted fue a reclamarle? Sí. ¿Y qué le dijeron? Le tengo que pagar, porque si no me la van a mostrar. ¡Oh, Dios! Yo no tengo. ¿Entonces usted no tiene electrodomésticos, nevera, nada de eso? La lavadura se dañó. Que dicen, a voy, es que me va a regalar una y no me la hago. ¿Qué llamado entonces usted le hace a él de Norte? Que tomen caete en el asunto, porque hay gente que no vaya ni con qué comer, con trima para pagar 3.700 pesos de luz, que si quieren que vayan a mi casa y supericen. ¿De cuánto era que le llegaba antes? De 500. ¿Dónde es esto? De la vatua de la fuertaleza, por la caña. ¿Cómo el nombre es suyo? Argentinero. Que yo, en mi casa, soy una mujer sola, que no tengo marido, tengo un hijo. Ahí está la declaración de la señora. Así estamos todos, doña. En San Francisco y en el país, cansados con los apagones. Estamos desesperados. Aquí nadie aguanta más. La gente está harta y cansada de eso. Lamentablemente.